Música Estamos muy felices de estar en Venezuela Estamos muy felices de poder llegar hasta aquí con un mensaje que ha sido un mensaje acumulado a través del tiempo para todas las mujeres y para todos los hombres Soy Atecocoli, soy una custodia del Templo Lunar del Licanray de Lilaló que es parte de la familia del Fuego Sagrado de Isachilatlán En el templo estamos haciendo un trabajo de difusión ampliada para responder al llamado que la Madre Tierra tiene para todas sus hijas La Madre Tierra es un ser y como todo ser necesita que nos relacionemos con ella Así como es complejo y lleva tiempo entender la pareja Así como lleva tiempo entender la mamá, el papá, los hijos Así también lleva tiempo hacer una relación con esta Madre Tierra Ella nos sostiene, ella nos da la vida, ella nos da alimentos, ella nos da el agua y sin embargo tenemos poco tiempo para dedicarnos a ella Ella está llamando, está gritando, ¿dónde están mis hijas? Ella sabe y quiere despertar la memoria que guardan las mujeres en su útero En la sangre de las mujeres está la memoria de toda, toda, toda la humanidad Y es gracias a esta sangre que existe la continuidad de la vida humana en el planeta Y vivimos en una cultura en donde este elemento tan sagrado es despreciado, es ensuciado, es maltratado Desde el templo del Liganray nosotros no queremos seguir ocupándonos del dolor y de los problemas Queremos cambiar nuestro enfoque Cambiar el enfoque usando y tomando para nosotros las enseñanzas de nuestros abuelos De la sabiduría indígena Y decir que somos dueños nosotros de poner la mirada donde la queremos poner Y que esta sociedad no consigue ofendernos Que estas relaciones humanas que hay en esta sociedad no consiguen cambiar el destino sagrado que tiene la sangre de las mujeres Que hay que volver a este conocimiento, que hay que volver a hacer una relación con la madre Que somos principalmente agua y que el agua tiene esta memoria Que necesitamos volver a tomar el poder de nuestro tiempo en nuestras manos Y hacer una relación con quien nos da la vida Así con este ser Para eso tenemos que tomarnos el tiempo Porque en la sociedad que vivimos este tiempo no existe Necesitamos las mujeres volver a tomar la fuerza de conocernos Y de volver a tener las visiones Que son buenas para la vida de la mujer Para la vida de su familia Para la vida de la comunidad La tarea de la mujer en este tiempo Es una tarea de volver a darle sentido A esta energía que pasa por ella durante todos los meses Los úteros de las mujeres son un epicentro Del movimiento de la energía del universo Y esto lo han sabido todos los pueblos antiguos Por eso las visionarias siempre fueron las mujeres Por eso las mujeres se toman en la antigüedad En los pueblos se tomaban los tiempos para ir a un retiro A una reunión, a un espacio exclusivamente Para las mujeres en tiempos de menstruación Si nosotras las mujeres de esta sociedad Volvemos a tomarnos el sentido sagrado del movimiento de nuestro cuerpo De nuestro ser Tenemos la posibilidad de organizar la vida Construir nuestros sueños Construir así la intención El intento Pero para eso tenemos que conocernos Y por eso estamos proponiendo Llevar un diario De los cambios constantes que hay En el estado de ánimo En el estado físico En los sueños En las manifestaciones del espíritu de las mujeres Porque es en el registro Donde tenemos la posibilidad De mirar las coincidencias a través de los tiempos Las mujeres debemos volver a recuperar Nuestro pensamiento intuitivo Ese pensamiento que se da en sentimiento En imagen En sonido En aroma Es ese pensamiento que se da en símbolo Y para eso tenemos que creérnosla Porque es un pensamiento global Que lo cubre todo Y que no tiene palabras Pero vivimos dentro de una sociedad En donde funcionamos con un pensamiento aristotélico Una idea detrás de otra Las frases se construyen Sujetos, verbos, predicados Y los pensamientos intuitivos Son pensamientos globalizantes Tenemos un conocimiento silencioso Esperando Ser recuperado Un conocimiento que tiene mucha herencia Que tiene la posibilidad de caminar entre Las distintas dimensiones de la realidad Que mucha gente llama sueños Que mucha gente llama visiones Pero que es parte de la realidad La realidad La realidad en verdad es como una capita de cebolla Que va Como los meses de las lunas De las mujeres Que son consántricos Volver a tomar esto En nuestras manos Y darle tiempo Es volver a tener una relación Con la madre tierra En el elemento básico En este vórtice Del paso de la energía del universo El uso, el útero, la tierra Entre el mundo de arriba El mundo de aquí Y el mundo de abajo Que afortunadamente Estamos viviendo un tiempo En donde el conocimiento De los ancestros De los abuelos Ya está siendo demostrado científicamente Y entonces estamos felices De vivir en este tiempo Porque al fin se demostró Que el agua está viva Al fin se demostró Que el agua oye Que el agua nos escucha Al fin se está demostrando Que la sangre de las mujeres No es sucia Ni está muerta Ni es hediona Que la sangre de las mujeres Tiene células madres Que puede recuperar Así los huesos rotos Así las enfermedades degenerativas Entonces estamos felices De vivir en este tiempo Porque son tiempos de mucho cambio Señalar como urgente Que es importante Que las mujeres No sigamos botando Nuestra sangre Junto con la basura Que no seamos fuente De contaminación Porque tenemos La posibilidad De consagrarla A través del agua Para que vaya A nuestras plantas Tenemos la posibilidad De tomarnos nuestro tiempo Y hacer nuestros descansos Nuestros retiros Para poder estar tranquilas De recibir esta energía Y así tener la visión Tener el entendimiento Y también tener la posibilidad De la purificación De la energía propia De la energía de la pareja De la energía del hogar Y tenemos la posibilidad De hablar con nuestra madre tierra Y rezarle Para construir la armonía Para construir la paz Esta es la tarea que tienen las mujeres Este es el tiempo En que estas tareas Empiezan a emerger El trabajo con las mujeres Incluye el trabajo con los hombres Necesitamos que hombres y mujeres Volver a ser una nueva complementariedad Una nueva forma de relacionarnos En donde ambos Estén Igualmente valorados Y con sus especificidades Cada una En este tiempo En que toda nuestra galaxia Nuestro padre sol Nuestro Taita Inti Está Junto con la madre tierra Y todos los planetas Que estamos en esta galaxia Está llegando a un punto En donde Se está produciendo un cambio Y Por lo que nos cuentan Los abuelos Las profecías Estamos Llegando al punto En que la madre tierra Va a empezar a girar Del otro lado Y entonces Necesitamos Estar en relación con ella Oírla Lo que tiene que decir Porque Hay que hacer La armonía Somos hijos de ella Y queremos asumir Esa responsabilidad Hay que saber Que no necesitamos Asustarnos De los cambios Que van a venir Que el miedo Es una manera Que Controla La mente De la gente Que El miedo A A A los cambios Impiden La Eficiencia La fluidez De los mismos Lo que tenemos Que aprender Es A Fluir En medio De la corriente En medio De la Del torrente De cambios Que va a venir Estar Quietos Estar Tranquilos Con el corazón En paz Y Permitiendo que pase Todo lo que tiene que pasar Porque De todas maneras Va a pasar Y Es bueno Que nosotros Podamos Pues eso Estar contentos Estar en paz Quietos En ese sentido Las mujeres Tenemos este tiempo De menstruación Y En este tiempo Necesitamos Estar en paz Tranquilas Y si Las familias Aprendemos A respetar Estos espacios Este tiempo Entonces Esta mujer Puede ir Enseñando A los suyos Que están alrededor Lo que es Estar quieta Lo que es Estar en paz Que es un Sentimiento Básico Para el tiempo Que va a venir Para el tiempo Que estamos viviendo Para el tiempo Que está llegando Y tenemos Poquito tiempo Pero viene Otro tiempo Después De este Tránsito De El Pasar Por una especie De túnel Viene otro tiempo Viene un tiempo De mucha luz Viene un tiempo De mucha Liviandad Viene un tiempo De Despertar De la magia Que en realidad Ahora Llamamos magia Porque no entendemos Pero que en verdad Es pura ciencia Viene el tiempo De El volver A los conocimientos Que llamamos Arcaicos O antiguos Pero que en verdad Son conocimientos De avanzada Y Viene el tiempo En donde Vamos a poder Manifestar Lo que creemos La Intención Así Este Este es Un bello Tiempo Para vivir Y Este es Un bello Tiempo Para empezar A tomar Nuestra Vida En nuestras Manos Que Que ya está Bueno De sufrimiento Que ya está Bueno De Poner Mirada Con Con notaciones De dolor En nuestras Relaciones Que ahora Podemos Y Tenemos la posibilidad De volver a mirar Todo Y volverlo a mirar Con alegría Con belleza Que También podemos Sacar De dentro De nosotros Lo que nos Estorba Lo que nos Duele Los Los dolores Acumulados En las historias Personales Que es bueno Mirarlo Que es necesario Que es parte Del proceso Que este tiempo De purificación Es para eso Pero lo sacamos Y lo difuminamos Que tenemos La ayuda Del aire Para eso Que tenemos La ayuda De la respiración Que tenemos La ayuda Del agua Que no estamos Solos Que los seres Humanos Que la familia Humana De alguna manera Todos Estamos Vinculados Que Lo que pasa En una parte Está afectando A otra parte Que Es importante Que entendamos Que Lo que hace Uno Si afecta A los otros Entonces Que podamos Trabajar Para ir Mejorando El ambiente De las relaciones De todas Las personas De toda La familia Humana Para construir Esta liviendad Que estamos Necesitando En el futuro Cercano Que en verdad Mis abuelos En los Andes Dicen Es el pasado Es el retorno Del pasado Para ellos En el mundo De los Andes El pasado Está delante No está atrás Porque es algo Que ya El futuro Perdón Está delante Es algo Que ya Conocemos Ya hemos visto Ya hemos vivido Gracias Gracias